Música Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día Hasta los mejores amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo Amigas, amigos, cada cabeza es un mundo Cada cabeza piensa diferente a la de los demás Y, pues bien lo dice la frase Ni los mejores amigos pueden estar de acuerdo en todo Hay que ser tolerantes y respetar siempre lo que piensen los demás